Jorge, el travieso, Arce, reconocido exboxeador y ahora conductor de televisión, ha generado controversia en las redes sociales al compartir un video en el que se le ve junto a su colega, el también presentador, el burro, Van Ranken, en una sala completamente blanca y aparentemente aislados. En el clip, Arce menciona que se encuentran retenidos en el Torito, un lugar conocido por ser el destino de las personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol o generar desorden en la vía pública. Aunque inicialmente se pensó que los conductores realmente estaban detenidos, todo parece indicar que se trató de una broma por parte de Van Ranken y Arce. Pese a ello, en el video se puede percibir cierto cansancio en los presentadores, lo cual ha generado especulaciones sobre qué podría estar ocurriendo realmente. Van Ranken menciona que está tramitando un amparo para salir de ese lugar y Arce solicita a sus seguidores que hagan paro para ayudarles a salir del Torito. Aunque no se ha confirmado si esta situación fue real o una simple broma, el hecho de que se haya vuelto viral en las redes sociales demuestra el impacto e interés que generan estas personalidades de la televisión mexicana. La persona responsable de compartir el video también aclaró que se trató de una broma, desmintiendo así los rumores que afirmaban que los famosos realmente se encontraban detenidos en el Torito. Aunque la intención de la broma aún no está clara, parece que Arce y Dan Ranken lograron su objetivo al captar la atención de los usuarios en las redes sociales.